Iniciaron por el pre-universitario Manuel Prieto Labrada. Alumnos y profesores recibieron a los candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular que por el municipio de Cumanayagua serán electos el próximo 26 de marzo. Allí conocieron las estrategias para alcanzar mejores resultados en las pruebas de ingreso y el estado de conservación de un centro que recibió beneficios constructivos hace cuatro años. El actual gobernador de la provincia, Alexandre Corona Quintero, agradeció el cuidado de aulas, baños y laboratorios, centro en el que se gastaron más de un millón de pesos. La industria láctea fue otro lugar que llegó a la comitiva. En la entrada de la fábrica, sus trabajadores esperaban a quienes se lo representarán una vez electo en el Parlamento. Ambos candidatos supieron las condiciones que atraviesa la entrega de leche, elaboración de helado, yogur y queso, unido a las estrategias para rescatar producciones y disminuir la compra de materias primas en el exterior. Siguieron para la empresa procesadora de café, Ladio Machín. Su director explicó que la actual cosecha está en 95% del acopio del grano cuando ya tienen en la industria más de 38 mil latas. En ese sentido, junto a los trabajadores de la entidad, los candidatos a diputados por el municipio de Cumanayagua se interesaron por los destinos que tiene el café y las estrategias para comercializarlo, pues este año el cerezo que recolecten es para el consumo nacional. La sede del Teatro de los Elementos acogió a quienes recorren la municipalidad. Su director fundador, José Oriol González, mostró un recorrido visual del teatro que ya tiene 35 años de fundado. Los candidatos llegaron a la Galería Rural de Nelson Domínguez y disfrutaron de la actuación de los integrantes actuales de la agrupación que recibió el Premio Comunitario 2021. El Centro Escolar Raquel Pérez recibió a Yaimara Tellería y a Alexandre Corona. Sus alumnos le dieron la bienvenida para luego interesarse por el estado actual de uno de los centros educacionales en proceso inversionista en Cumanayagua. Es este el primero de varios lugares que visitarán quienes serán electos el próximo 26 de marzo para representar al municipio en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Guillermo Martínez López, Notizur.